Tiemblas Tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Vives esperando un amor que no recibes Sin que llegue la dicha que persigues Y es cosa muy natural Que tú te acuerdes de mí Hubo un adiós que no derrotó al corazón Igual que una raíz mi presencia quedó Sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Tú y tú La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué tratas de ocultar que yo soy parte de ti? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días